A enfrentarse con mi vida Esta canción se la señó la abuela tu madre La presenta en la canción de mi taca Tengo miedo de la noche Que por nada de recuerdo Encadena mi soñar Pero el viajero que huye Tarde o temprano detiene su andar Y aunque lo olvido que todo lo destruye Haya matado a mi vieja ilusión Cuarto escondida y una esperanza brilla Que toda la fortuna de mi corazón Le cambia la tonada pero es que lindo lo cuanta Con la frente marchita Las niegas del tiempo La teado misión Sentir Que es un soplo la vida Que vinte años no es nada Es febril la mirada Y arranque la sombra Te busca y te logra vivir Con mi alma cerrada A un dulce recuerdo que yo lo traje Especialmente La齟